Patrullando el área del muelle, una excelente oportunidad para explorar las intrincadas leyes marítimas. Hoy no, Chase. Estamos aquí para escoltar un cargamento del gobierno para el... ¡Achú! Laboratorio. ¡Anotación, hermano! Nueva tecnología para robar. ¿Qué tal una onda de sonido como distracción? Sí. ¡Auxilio! ¡Aguarde, señor Buntín! Cesen y desistan de su hurto. ¡Achú! Jefe, parece que experimenta un derramamiento de líquido. Nada de qué preocuparse. Creo que atrapé un virus. ¡Achú! ¡Bah! ¿Debo abrir la ventana para que lo libere? El auto del policía está un poco lento. Apuesto a que necesita aceite. ¡No! 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 Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger una familia, son sus aliados y de los demás ocultos irán. ¡Van al rescate! ¡No me he besado! ¡No me he besado! ¡Rescue Box! ¡Van al rescate! ¡Van al rescate! ¡Van al rescate! ¡Van al rescate! ¡Bien conducido! ¡Achú! No lo entiendo, jefe. Tal vez si pudiera decirlo y no rociarlo... Robo de tecnología, bromas juveniles... Parece que nuestros viejos amigos Evan y Miles volvieron a Griffin Rock. Deberíamos... ¡Ah! 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 ¡Ach! Llévame a casa. Papá está enfermo de catarro. No tendrá rescates en un rato. ¡Oh! ¡Hay una ventaja! Con papá fuera de su cargo, el Burns más grande, llamado Joe, asume el cargo. ¡Excelente! Estoy de acuerdo con el sarcasmo de Cody. ¿Qué significa estar enfermo de catarro? Yo una vez tuve un carro. Tal vez este libro de enfermedades humanas nos ilumine. Los síntomas de catarro incluyen agotamiento, fiebre y escurrimiento nasal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Escurrimiento nasal? No es una tubería de agua. ¿O sí? En otras palabras, un humano enfermo es menos productivo. Al contrario, el jefe tenía una gran producción de una sustancia llamada moco. Recolecté una muestra por si la quieren ver. ¡Ew! ¡Humanos! ¿Qué pasa contigo? Yo lo veré. ¡Atención, equipo! Tienen su primera emergencia conmigo a cargo. Ruptura de tubería de gas en la ciudad. ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! ¡Ah! ¡Yo quería decir eso! Hola, Kate. Pensé que ya que papá está enfermo, yo podría ir con Chase. Así tendrías un equipo completo y... ¡Ja, ja, ja! Lo siento, niñito. Pero para ir a este rescate, tienes que ser así de alto. ¡Uy! ¡Pero qué lento! El que no sea grande no significa que no pueda ayudar. De hecho, Cody, sí. Un rescate como este requiere estatura y fuerza. Te diré algo. Lo resolveremos con lucha de brazos. ¡Hecho! ¿Por qué perdemos tiempo con juegos? ¡Tenemos una emergencia! Dos segundos, Heat Wave. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ay, por Dios! ¡Me está ganando! ¡Ay, hola! ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ja, ja! ¡Perdiste! ¡Bien! ¡Escuchen todos! ¡Hecho! ¡Apága ese fuego! ¡Bien! ¡Chase! ¡Levanta barricadas. ¡De acuerdo al procedimiento estándar. ¡Graham y Bowler harán la reparación principal del ducto! ¿Qué? ¡No trates de ser papá! ¡Sabemos lo que hacemos! Si eso fuera cierto, sabrías que quiero un perímetro de tres kilómetros libre de peatones, ¡ahora! ¡Entendido! ¡Ay, Capitán Cascarrabias! ¡Ja, ja, ja! ¡Cascarrabias! ¡Nietudú, buena! ¡Incendio de gas! ¡Necesitas... ¡Ya sé! ¡Con potencia y energía! ¿Y cuál es tu tarea? Yo soy el jefe. Cody, llegas a tiempo para ayudarnos a ensamblar la máquina de estasis. O intentarlo. El jefe me informó que unos ladrones robaron parte del cargamento. ¿Qué hace una máquina de estasis? Si funciona bien, nada. Precisamente, la estasis es la ausencia de actividad. Este artefacto inmoviliza un objeto en tiempo y espacio. Como si pusiéramos las cosas en pausa. Es una forma de decirlo. Piensa en la máquina de estasis como un refrigerador molecular. El envejecimiento se detiene al exponerlos a este rayo. Imagina las posibilidades. Con esta tecnología, las bananas podrían quedarse maduras por años y años. Y algún día, a través de la ciencia de la estasis, los humanos tal vez jamás envejecerían. Una vida interminable comiendo bananas antiguas. ¡Yum! Parece que falta una parte. El control remoto, usted... ¡Ah! Cody, ¿estás bien? Ah, sí, bien. No estoy muy segura de eso. ¡Guau! Esa máquina los encogió, amigos. Ah, al contrario. Tú, ah... Tal vez quisieras... ¡Fascinante! Extraño. ¡Colosal! Ah, ¿papá? Eso no es estasis. Tienes razón. Es solo la mitad de la estasis. Esta máquina parece tener dos partes. Una que envejece y otra que revierte el envejecimiento. Cuando se completa, estas dos fuerzas equilibran una a la otra, creando estasis. ¿O sea que así me veré algún día? ¿Qué edad crees que tengo ahora, Doc? ¿25? ¿30? ¿Y qué tan alto? ¿1,82? ¡Au! Cerca de 1,88. ¿Qué opinan de mi bigote? Parece una oruga peluda. Papá, tienes que regresarlo. Ojalá pudiera, mi pequeña Tesla. Sospecho que la pieza robada de esta máquina podría revertir el acelerado crecimiento de Cody. Así que, mientras el artefacto esté perdido, Cody se quedará así. ¡Esto es increíble! Tal vez no. Si pudiera invertir la polaridad... ¡No hay prisa! ¡Sí hay prisa! No puedo esperar a que Kate me vea ahora. Ser grande es genial. La gravedad tiene sus propias reglas. Esta cosa es para niños. Adiós. ¡Alto, intruso! Relájate, Chase. Soy yo, Cody. Identificación confirmada. Sin embargo, tu apariencia y la emisión tonal ha cambiado drásticamente. ¿Y también la hora de ir a dormir? Cody, ¿qué te pasó? Tienes un protector de labio como el jefe. Creo que se llama guarda estornudos. Y en otro léxico, atrapa migajas. ¿Estuvo dentro de tu nariz todo el tiempo? Olvídense del bigote, amigos. Mírenme. Más grande, más fuerte. Me he transformado en adulto. Sí, transfórmate en camión y luego hablamos. Vamos. ¿Ustedes jamás desearon ser más altos? Ya tengo suficiente dificultad con los pasos elevados. Cody, cuando eres de nuestro tamaño, unos cuantos centímetros humanos extra no hacen mucha diferencia. Es más que la altura. Ahora soy oficialmente adulto. Espera. ¿Significa que se acabó la tropa de pioneros? No es necesario. Los adultos tienen aventuras reales. Cody adulto. Nos llevará tiempo a acostumbrarnos. ¿Quién soy? Cody. Ya crece. Ah, ¿él ya lo hizo? Ajá. ¿Qué? Increíble. Mientras sea temporal. Es temporal, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Qué? Oigan. Con que aquí escondieron lo que sobró de los dulces de Halloween. Te ves mayor que nosotros. Ja, ya sé. Uh, pero qué lento. Qué bien. Fuiste de mocoso a odioso. Fui de ser más pequeño que tú a ser más alto que tú. Emergencias de Griffin Rock. Vamos en camino. Un cohete se estrelló en la ciudad. Otro sábado más en Griffin Rock. Rescue Bots, pongan sus escapes en marcha. Tenemos una situación. Yo conduciré con Chase. Ya no puedes decir que no soy suficientemente grande. Esa fue tu regla, Kate. Técnicamente, hasta podrías argumentar que Cody parece ser el mayor, lo que lo convierte en el jefe del equipo. Te diré algo. Una lucha de brazos lo decidirá. Ay, qué maduro. Chase, esto es increíble, ¿no es así? Es una nueva experiencia. Tu selección musical es mucho más disonante que la del jefe. No entiendo por qué el incremento de masa corporal inspira tanta alegría. No lo entiendes porque jamás has sido pequeño. Ser grande significa hacer cosas sensacionales. Como... Como vencer a Kayden en una misión. ¿Puedo estacionarme? Ciertamente. Primero, revisa tu punto ciego. ¡No! 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 Ah, ¿por qué tardaste? No puede ser asunto del gobierno. Es un asunto del señor Fuller, astrónomo aficionado. Parece que su último lanzamiento... falló. ¡Esos postes van a caer! ¡Hay que mover el cohete ahora! Hay 90 litros de combustible en ese tanque. Si empujamos la carga, podría encenderse. Una explosión descontrolada así de grande podría causar mucho daño. Blaze y yo podemos enganchar el cohete y arrastrarlo hasta el océano. Todo resuelto. Bien. Danny, tú irás. ¡No! Está enredado. Si haces eso, las líneas de electricidad podrían hacer ¡boom! ¿Tienes una mejor idea? Sí. Cortamos el suministro de electricidad, luego movemos el cohete. Eso iba a sugerir. Ok, Cody. El interruptor está localizado en lo alto de esos postes. Heatwave, ¿puedo usar tu escalera? Ah, no solo se apoderó de mi cargo. ¿Ahora le ordena a mi bot? Me lo pide educadamente. Deberías intentarlo alguna vez. Yo lo haré, Kate. No estoy seguro de que alcances. Ah... Tal vez seas un bombero, pero creo que ya te quemaste. Estamos listos, Blades. No. Nosotros lo estamos. Despejarás el perímetro y harás que esos mirones se alejen a una distancia segura. Sí, pero yo... ¿No te gusta el trabajo? Vete a casa. Ah... Muy bien, todo el mundo. Necesito que se aparten por su seguridad y tienen que escucharme porque soy un adulto. ¿En serio? ¿No te había visto antes en la ciudad? También eres parte de la familia. Kaylee, soy yo, Cole. Cole, el primo de... Kate. En lugar de mi pa... Quiero decir jefe. Mientras está con catarro. Qué lindo de tu parte ayudar a Kate. ¡Danny, deprisa! El tanque de combustible se está separando del fuselaje. ¡Lo perdemos! ¡Todos al suelo! ¡Cúbranse! ¡Ah! 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 Tú salvaste mi vida. ¡Ew! ¡Hailey! ¿Estás? Estoy bien. Gracias a Cole. Jamás me hablaste de tu primo, Kate. ¿Dónde lo habías escondido? En ropa más pequeña. ¿Puedo llevarte a comer? No necesito que nadie me lleve. Puedo conducir. Eres gracioso. ¿Verdad que sí? ¿Nos disculpas? Vete a casa. Tal vez te veas mayor, pero sigues siendo un niño. No perteneces aquí. Estás enojado porque ya no me puedes mandar. ¿Quieres probar esa teoría? No creo que el jefe condonara esta situación. Yo voto por la lucha de poder después de que terminemos con esta tarea. Vamos, Chase. Kate puede manejar esto sin nosotros. Extraño al antiguo Cody. Al Cody joven. Hola, Frankie. ¿Quieres jugar? Ah, no puedo. Sigo ayudando a papá. Prueba de banana número 17. Claramente tengo que recalcular mis datos. Tú ve, Frankie. Diviértete. Solo seas joven una vez. Ah, por así decirlo. ¡Denegado! ¡Te estoy haciendo polvo! ¡Qué bien! Oye, tengo que volver y revisar lo de papá. Gracias por venir a vernos. Nos vemos luego. Disculpa, ¿puedo unirme a tu competencia de lanzar el esférico a través del aro? No, eres demasiado grande para mí. No sería muy divertido. Hmm, tal vez eso fue lo que sintió Frankie. ¡Ay, grandioso! Kate cree que soy un niño grande y Frankie no quiere jugar con adultos. Solo quiero volver a ser normal. Ok, escuchen. Buscamos cómo entrar. Tomamos el resto de la máquina de estasis y nos vamos. Un policía inmovilizado no puede atraparte. Ajá. ¡Alto, perpetradores! ¿En serio? ¿No tienes una tienda de donas robot a dónde ir? Parece que encontramos cómo entrar. ¿Otro chico Burns? ¿Qué tan grande es esta familia, eh? Mejor pregunta. ¿Qué tantos amigos tienen? ¡Aquí, Trex! ¡Intruso! ¡Ah! Equipo de rescate. Chase y yo vamos tras Evan y Miles. Necesitamos refuerzos. Ey, escucha, Cole. No me importa qué tamaño tengas, sigues siendo un niño. No tienes derecho a pedir nada. Estoy persiguiendo a los ladrones que tienen la máquina que podría hacerme normal. En camino. ¡Ah! Nos perdimos, hermano. ¿Les es familiar el humano conocido como Miranda? Chase, cuidado. Sí, una vez que alcancemos el transbordador, estaremos libres. ¡El paseo terminó! Hora de una prueba de campo. ¡Ah! Calma. Los perderemos a pie. ¿Dónde está Kate? ¿Lo golpearon? ¿Está mal? Sí, pero de algún modo le queda bien. ¡Ah! Anda, dime algo. Sé que quieres. Sé cómo te sientes, Kate. ¿Cómo le explicaré esto a Hailey? ¡Ah! ¿Qué no habías dicho? ¿Qué le gustaban los niños? Hitweb, Chase. Vayan por detrás de las bodegas. Kate y yo haremos salir a Evan y Miles. ¿De verdad quieres que vaya? Perdiste algo de altura, pero tienes tus reflejos de entrenamiento de emergencia. ¡Duh! Entonces eres parte del equipo. Ten. No querrás lastimar tu cabeza de niño. ¡Cody! ¡Tienes que prestarme ropa! ¡Cody! Toma, hermano. Creo que tú lo necesitas más. Esta estatura tiene sus desventajas. Espero que hayas traído tu biberón. Te metiste con la familia equivocada, vago. ¿Qué cree el mocoso que va a hacer? ¿A quién le dices mocoso? ¡Ahora! ¿Quieres esto? ¡Use a! ¡No! ¡Por aquí! ¡Sí! Bienvenidos a bordo de la celda de la cárcel express, amigos. ¿Podemos mojerlos en el océano primero? Blaze. ¿Solo los pies? ¿Piedad? Mira, Cody. Yo a veces actúo como un tonto contigo, pero es solo porque... Porque quiere protegerte. ¿Y la razón por la que actúas como un tonto conmigo es...? Tradición. Tendré la máquina de estasis funcionando dentro de una hora. ¿Qué tal tres de cuatro? La fiebre se dio y finalmente me siento yo mismo de nuevo. Creo que volveré a la cama. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.